Música Dicen que tú y tu novio se quedaron solos en la piscina de Lieberman Él no es mi novio Hay un rumor de que lo hicieron en la piscina ¿Estás loca? Eso es asqueroso, yo nunca lo haría No quiero saber quién lo inventó porque sería el idiota Luchadores de 57 kilos, regístrense por favor Terrorista de Petaluma, vuelve a casa ¡Argo de aquí! Dan, sácalo de aquí antes de que esto se ponga feo No he hecho nada malo Si alguien sale herido, ¿vas a tomar la responsabilidad de eso? Si tienen algún problema, que se vayan de aquí ¡Vete de aquí, terrorista! Por el amor de Dios ¡Rompen el cuello! ¡Largo! ¡Largo! Ali, ven aquí. ¡Terrorista! Esto es lo que quiero que hagas, amigo. Nada malo, sorprendente. ¡Suscríbete al canal!